Buenos días, mi nombre es José Luis Hernández Martínez. Bueno, estoy aquí en este momento por el que vi una denuncia donde murieron sobre el caso de Elibordo y Rudy, soy su hermano. Entonces vine a ver aquí a hablar cómo pasaron realmente las cosas. Porque yo creo que en la denuncia que se hizo no se habla la verdad. Yo vine aquí a hablar la verdad desde el principio de todo lo que pasó. Al principio todo comenzó un día normal donde el hijo de Elibordo llegó a la playa y su hijo estaba en la calle. Donde Rudy que se atropella a su hijo. Ahí empezó todo el problema y cuando Elibordo como padre del fin fue a reclamar que por qué andas así tan rápido en un callejón. Él lo que les dijo que él era una mierda o que era su maldita madre. Entonces Elibordo iradamente se fue ese día. Día después nos tocó en frente de José Luis y lo vio ahí. Y le dijo, mira la palabra que tú me dijiste aquel día no se le dice a todos los hombres. Entonces él lo que le respondió, haz lo que tú quieras. Y él como hombre normal ese día pues se bajaron a la trompa. Se bajaron a la trompa, se dieron los golpes. Y después nada pasó. Él fue al médico, según sacó un diagnóstico médico, lo que sea. Luego Elibordo dijo, me jaló a mí y empezamos a hablar de lo que pasó. Le dijo, me pasó esto, me pasó esto y lo otro. Y luego le dijimos, vamos a enfrentarlo con la ley. Y luego yo decía, ahí todo empezó. Y fue una fatiga total de este hombre llamado Rudy. En momentos donde Elibordo estaba sentado o hablando con esa persona, a él se le tiraba el carro arriba o le frenaba para darle un golpe. Le sacó muchas veces un puñal. Fue muchas de las veces que quiso agredirlo en la calle, donde Elibordo tenía que irse. Fue muchas de las veces que Elibordo me llamó y me dijo, ni lo que hago, no quiero problemas. No quiero, yo estoy tirando para adelante con mi hijo, con mi esposa. Yo no quiero irme de aquí, este hombre me va a hacer para casar. Y yo, bro, tranquilo, vamos a hacerlo con la ley, vamos a hacerlo aquí. Vamos a tirar para adelante con la ley, que la policía resuelva eso. Él me dice, hemos ido a la fiscalía. Incluso tengo una orden, tengo un papel, donde Elibordo fue a la fiscalía donde lo sometí a él. Tengo eso, tengo videos, tengo videos donde Elibordo dice que no quiere problemas, que por qué él hace eso. ¿Entiendes? ¿Por qué se mete con él? Tengo muchas cosas desde antes, porque es un pleito de viejo. Entonces ahora simplemente lo ponen como hermano, donde él tenía una fatiga bastante grande. ¿Entiendes? Entonces lo que yo quiero es que esta cara sea la verdadera realidad. Entonces él cometió el hecho, y yo lamento mucho por los familiares de la víctima. También estamos apenados por la situación, porque yo no quiero ver a nadie en cama. Pero la situación en la que simplemente ahora mismo mi hermano no aparece, no sé dónde está, obviamente debe estar asustado. Por el hecho, y simplemente fue porque él lo llevó a hacer eso. Y yo estoy seguro que si cada uno de los familiares lo aconsejaba, que le hubieran dicho eso, como lo hice yo. Porque yo fui una de las personas que jalé a Rudy personalmente, me atreví yo a hablar con él como hombre. Le dije, hermano, ¿cómo tú quieres que este problema de tú y Elibordo se resuelva? Por favor, mírame, piensa en tu familia, piensa en mi familia. No piensa en el gol, piensa en mi familia. ¿Cómo tú quieres que eso se arregle? Y él simplemente me respondió, mira, yo no tengo problema contigo ni con tu familia. Ahora, el gobernador y yo, esto se resuelve muerto. O él me mata a mí o yo a él. Y le dije, en serio, tú tienes un hijo y tú me estás diciendo delante de él. Y el hijo le dijo, papi, de verdad, deja eso así, deja eso así. Y es lo que me dijo, no, él me dio y eso no se queda así. Y mira ahora dónde llevo las cosas. ¿Me entiendes? Y él nunca dejó al gobernador tranquilo en ningún momento. Si él quizás no hubiera molestado al gobernador tanto en este sentido, quizás esto no hubiera pasado. Incluso el caso de ese problema pasó porque el gobernador un día normal se levantó, iba a comprarle comida a su esposa, iba caminando normal, y él vino y le tiró el carro encima, boom, a chocarlo. El gobernador hábilmente lo que hizo fue que brincó y cayó encima de su bonete, del bombe de adelante, encima de su casa para que los pies, para que ahí no le faltan los pies. Cuando el gobernador cayó, normalmente se fue para su casa y ahí el gobernador se fue para la de él. Entonces ahí fue que pasó el problema cuando el gobernador volvió a su casa y le dijo que cómo él quiere que se hubieran los problemas. Pero en ningún momento el gobernador le dijo a él esto, y a él le dijo, ¿cómo tú quieres que se hubieran los problemas? Él vino donde él, con un puñal, hacia arriba de él, obviamente. Entonces el gobernador para defenderse, pasó lo que pasó. Pero no es como dicen, mi hermano no es ningún delincuente, mi hermano estaba tirando hacia adelante con su negocio, con sus amichos. Yo estaba en la playa, nosotros somos cash surfistas, trabajamos en la playa de cabaretes. Jonathan trabaja en el hotel Viva Enfrente y yo trabajo en el Kai Beach. Estábamos, nos había un viento bastante bueno y nosotros estábamos trabajando en el agua. ¿Cuándo? Nos vinieron a decir. Jonathan un amigo me jaló a mí, me sacó de la playa. Y Jonathan también, que él tiene su testigo de la persona que fue a buscarlo a la playa para contarle lo que pasó en ese momento. Entonces, esta, la esposa de Rudy, lamentablemente no sé por qué lo dijo, pero eso yo le miento, eso es mucha mentira. Jonathan no estaba en el hecho y mucho más estaba en el compicio. Nosotros nunca lo metimos con Rudy, nunca. Él llegó a tener su problema y nosotros nunca lo metimos con él, nunca. Ni siquiera mal lo miramos, ninguno de nosotros. O sea, que no sé por qué ella menciona a Satan, a Jonathan, que es mi hermano, en este hecho, si en verdad él no estaba ahí. Los vecinos que estaban por ahí, que vieron el hecho, saben que el golpe estaba solo en ese momento. Ahora, quizás ninguno se atreva a identificarlo por miedo, no sé a qué, pero usted sabe cómo son las personas. Pero en verdad el golpe en ese momento estaba solo. Y Satan no tiene que ver ningún tipo de cosa en este entierro. Igual que nosotros. ¿Cuánto hilo tiene tu hermano? Jonathan. ¿El hermano suyo? No, uno y tiene otro en camino. ¿El que disparó? Sí, tiene uno y tiene otro en camino. Sí, el gordo. Incluso ella tiene presencia también en un momento donde Rudy le tiene el carro arriba con ella y embarazada. También. Ella tiene testimonio de eso, que puede tomar eso también. Que es un hecho, oye, pasó, ok, lo lamentamos mucho, pero en verdad ya me venía bastante fastidado. Era un hombre que era, que mira, en verdad que era fuerte. No, no hay tan guay, yo no estoy bailando. Ahora tengo tres palabras porque estoy cansado de lo mismo, Pepo. Tienes muchachos. Tengo tres palabras para ellos. Los reservamos hablando. Espera. Los reservamos peleando. Los reservamos como tú quieres. Dije tú. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo? No, no, no. Como tú quieres. No, no. No, yo sí, ven. No, no. Yo sí. Yo sí. No, no. Yo sí. Yo lo llame a usted. Usted me frena a mí ahí. Yo no me estoy metiendo con usted, viejo. A usted lo repito yo donde quiera. Oíste. ¿A dónde? Ahí era quien está conmigo. ¿A dónde? Vaya, ese es mi negocio. Usted se está metiendo conmigo, viejo. Véjame. Ahí es donde le estoy llegando. Oíste. Ya lo está viendo. Véjame, cómo está ese señor. Véjame, cómo está ese señor.